Un día más de migración con Judith Félix, muchísimas gracias por el placer de su sintonía, por estar siempre ahí esperando cada semana este programa en sus hogares. A mi gente de Telemicro Internacional, a mi gente de Europa por nuestra página web y sobre todo, por supuesto, a mi gente de la República Dominicana, gracias por estar siempre pendientes y fieles a este programa. A continuación, nuestro segmento, Conmigo en el Set. Bueno amigos, Conmigo en el Set, como les dije al principio del programa, hoy tenemos una entrevista súper interesante que nos va a ayudar muchísimo y nos va a orientar sobre lo que son los viajes ilegales, esos viajes, como yo siempre digo, son viajes a la muerte. Como experto en esta área y con tu gran experiencia, nos podrías decir cuántos viajes ilegales más o menos, o viajes en Yola, ha frustrado esa institución. En el año 2013, hasta el día de hoy, pues la Armada Dominicana ha logrado frustrar alrededor de 300 viajes ilegales. Conmigo en el Set, una entrevista exclusiva con el señor José Ignacio Piña, embajador de México en la República Dominicana. Para mí es un placer tenerlo aquí como representante de esos mexicanos que son personas tan solidarias, tan amables y tan parecido a nosotros los dominicanos. Las relaciones entre México y República Dominicana datan desde prácticamente la independencia de ambos países. Somos un país de casi dos millones de kilómetros cuadrados. Actualmente tenemos poco más de 113 millones de habitantes. Es un país pluricultural, pluriétnico. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro mestizaje, de nuestro antepasado, igual que ustedes que tuvieron la presencia de los españoles. Conmigo en el Set. Esto es una entrevista muy peculiar. A mí me encantó cuando Chelo me habló de ella, porque dije, una española que canta bachata. Esto es algo inusual, entonces hay que invitarla al programa. Palpita mi corazón al ritmo de una melodía, al ritmo de un son, así suenas en mí. Cuéntame, ¿qué te hizo anhelar o, mejor dicho, practicar este? Decidí quedarme con el género bachata, precisamente por eso, porque son géneros muy diferentes en la música española, lo que es la copla y el flamenco y la bachata, pero a la vez muy iguales. Entonces, bueno, así decidí, me llamó la atención, es un ritmo precioso. Hoy, en Migración con Judith Félix, el carnaval vegano. Para algunos historiadores, las primeras manifestaciones de carnaval de la isla que hoy compartimos con Haití y de América, se realizaron en lo que hoy son las ruinas de la vega vida. En el día de hoy me encuentro desde la zona turística Bávaro-Puntacana, donde vamos a conocer esta hermosa playa Macau. Hoy me encuentro justamente desde la zona colonial, donde voy a llevarles un reportaje sobre rueda. Quiero que me acompañen a visitar las instalaciones de Trike RD y disfruten conmigo esta maravillosa experiencia. Una máquina eléctrica, es muy fácil de usar, o sea, puede ser utilizado por todos los miembros de la familia, desde el más pequeño hasta el más adulto. Hoy, en Migración con Judith Félix, la Parada Dominicana del Bronx. Durante su historia, la Gran Parada Dominicana del Bronx ha resaltado la diversidad de nuestra comunidad al celebrar la herencia cultural auténtica y los logros de la comunidad dominicana en el condado. La oficina de la licenciada Judith Félix nos presenta otro caso resuelto. Mi nombre es Maura Castillo. Desde hace muchos años tenía visa de paseo, la cual utilizaba para visitar mis familiares y amigos en los Estados Unidos. Me pasó un percance muy desagradable en uno de mis viajes. Me encontraba esperando un taxi en la puerta de mi casa. ¿Aló? ¿Cómo estás? Sí, es la chica que le pidió el taxi aquí en Los Girasoles. Ah, bueno, pues está bien. Nunca tiempo. Y de repente veo a esta joven que se me aborda y se me acerca con un equipaje también. Mira, para que tú me hagas un favor, mira que estoy tal y yo tengo 100 dólares y lo tengo que cambiar en peso para el taxi. Ay, Dios, no, si tú supieras que ya yo no tengo nada en peso dominicano, porque yo, ya yo le pagué el tacita por adelantado y todo lo que yo tenía... Ay, tú, pero mira, a ver, rebusca bien loca. Mientras nos encontramos conversando, la joven y yo, de repente yo veo que se acercan esos dos policías rápidamente, bruscamente, y la agarran a ella y yo estoy preguntándome qué está pasando porque no estoy entendiendo nada de lo que estoy viendo. Yo me quedé en shock, yo no sabía qué iba a ser, ¿y qué pasó aquí? Y a mí me llevaron detenida junto con él y yo no entendí el por qué, porque simplemente yo le estaba, ella estaba tratando de que yo le cambiara un billete y yo le estaba diciendo ya que yo no tenía dinero, que ya yo no tenía cambio, porque ya yo había cambiado mi dinero para dólares. Y luego yo me doy cuenta de que la joven con la que yo estaba conversando era nada más y nada menos que una de las que le llaman mulas, de esa persona que transportan droga. ¿Quién le está suministrando la droga a usted? Señor, ¿de qué droga usted está hablando? Que tú cambiaste una maleta con ella. Señor, usted está completamente equivocado, yo no he cambiado ninguna maleta con ella. Yo le contaba todo cuál pasó, pero yo en ningún momento me creían y cada interrogatorio era una tortura. Yo se lo puedo jurar que yo no esté tan mal. Ahora mismo usted está en un problema. Si usted no canta, va a tener un problema peor del que está. Yo no tengo nada que cantar porque yo no he hecho nada y yo estoy consciente de eso, que yo no he hecho nada malo. Solamente iba de viaje a visitar a mis familiares y estoy tomando un taxi en la calle. Yo no tengo que ver, yo no tengo la culpa. Fue una pesadilla de las más terribles que yo he podido vivir. Perdí mi visado. Gracias a Dios y a unas recomendaciones de una persona que ha sido beneficiadas, me mencionaron a la doctora Judith Félix. Ella se encargó de mi caso, tomó todo el expediente y me logró conseguir de regreso mi visa de paseo, que con mucho trabajo la conseguí. Otro caso resuelto. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos los impresionantes paisajes naturales de Alaska. Visitar este territorio es acudir a una cita con la naturaleza pura y extrema del polo norte del planeta. En este punto de la geografía terrestre, las imponentes montañas cubiertas por el manto blanco de la nieve, con sus innumerables ríos y lagos y la gran biodiversidad que posee, convierten a este lugar en único y espectacular. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Nueva York. Nueva York se encuentra en el noroeste de Estados Unidos. Más de 8 millones de personas viven en la Gran Manzana. Este es el paraíso para los adictos a las compras y la quinta avenida, con sus magníficas vitrinas, es el templo de las boutiques del mundo. Hoy, en Migración con Judith Félix, visitaremos Hawái. En el océano pacífico norte se encuentra la isla de Hawái, también conocida como la Isla Grande. Esta es la más grande y más reciente de las islas de Hawái, una masa de tierra con zonas climáticas muy diversas que sigue creciendo. En esta isla llena de volcanes con una costa subtropical, los elementos de la naturaleza colisionan de forma espectacular. Ahora sí, estamos en nuestro segmento favorito. Antes de empezar a tomar las llamaditas y de empezar a recibir correos Facebook y Twitter, pues necesito hablar obligatoriamente de esa gran noticia, señores, que dio el presidente Barack Obama. Habló al fin. El tema central fue la reforma migratoria. Necesitas demostrar que ese dinero lo estás invirtiendo en algo próximo. La buena noticia es que están siendo puestos en libertad muchos dominicanos, latinos en general, pero sobre todo dominicanos, pues que han estado detenidos por el hecho de estar indocumentados. María, ¿cómo te puedo ayudar? Cuéntame. Sí, mi mamá es curada en Española. Sí. Ella tiene 14 años en España. Me ha pedido a mí y a mi hermana. Ella debe demostrar que ustedes dependen económicamente de ella completamente. Mi esposo reside en Panamá desde hace cinco años. Ya tiene su carnet de residencia. No somos casados. Dígame si ya puede pedirnos a mí y a nuestra hija. Los requisitos no están tan flexibles como hace unos dos años atrás. Esto es un aproximado del tiempo para que tengan una idea más o menos. Amigos, hasta aquí nuestro programa. Recuerden que si se perdieron el programa pueden verlo por judithfeliz.com. Y también si se quieren enterar sobre las nuevas noticias migratorias, pueden visitar judithfeliz.com.